¡Mariachi Loco! ¡Mariachi Loco! Recordaré que al ser padre Quería que fuera un niño Por eso robo y me pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve Le compré un Mercedes Benz Es mi niña bonita ¡Mariachi Loco! ¡Mariachi Loco! Es mi niña bonita Cari más hermosa Es mi DJ y mi unidad En su norte y en mi ¡Mariachi! ¡Mariachi Loco! ¡Mariachi! ¡Mariachi Loco! ¡Suscríbete al canal!